La Virgilidad es algo con lo que cada persona, hombre y mujer, nace. Este es un regalo que Dios le dio al ser humano y que declara su abstención sexual. Es como una cajita de regalo que viene sellada hasta que alguien la abra. Pero, ¿cuándo debe ser el momento oportuno para abrir ese regalo? Anteriormente, llegar virgen a matrimonio era una costumbre de honor y lealtad. Pero a medida que nuestras generaciones pasan, cada día se relaja más este tema. En Latinoamérica, el país más conservador es Panamá. Son un 51% de sus jóvenes llegando vírgenes a matrimonio. Pero en otros, por ejemplo, como en Ecuador, solamente el 34% llegan vírgenes a la boda. También los datos indican que el promedio de edad en que un joven pierde su virginidad es entre los 15 y 16 años. De manera que tener relaciones sexuales a temprana edad es algo cada vez más común. Por eso hoy te queremos hablar acerca de la importancia de permanecer virgen hasta el matrimonio. ¿Qué beneficios trae física y espiritualmente? Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? En nuestro pasado video decíamos que Dios condena el sexo antes del matrimonio y lo llama fornicación. Si no has visto el video, en la descripción te dejo el link para que lo puedas ver. También Hebreos 13, 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Mansilla significa deshonra o mancha. De manera que la Biblia nos manda a que nuestro tiempo sexual con nuestro cónyuge pueda ser un momento no manchado por errores del pasado. Los psicólogos han confirmado que cuando una persona se junta sexualmente con otra, parte de su corazón emocional se queda para siempre con ella. O sea, no es como un momento de placer y luego nada sucedió, sino que el acto sexual es una fundición entre los dos practicantes, ya que ese es el fin con el que Dios creó el matrimonio. Por eso dijo, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, porque el sexo une a las dos personas emocional y espiritualmente. Por eso cuando alguien tiene sexo antes del matrimonio, parte de su corazón se queda con esa persona. Imagínense a alguien que ha tenido varias personas en su vida sexual. ¿Cuál será el mejor pedazo que podrá ofrecer a su finalmente esposo o esposa? Es como usar un cepillo de dientes usado por otros varias veces. Pero quizás hay algunos de ustedes que han venido a Cristo y ya han cometido este error en el pasado y se sienten apenados y culpables. Es verdad que la virginidad nunca más regresará, pero sí puedes encontrar en la persona de Cristo el perdón y limpieza de tu conciencia. La palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La sangre de Jesús puede limpiar tu mente y tu corazón de toda impureza del pasado. Tu misión de ahora en adelante es mantenerte puro en castidad y no usando tu pasado como excusa para seguir pecando, sino comenzar a vivir una vida limpia y pura para llegar al matrimonio con lo mejor que puedas dar. La virginidad es un regalo que tienes para tu futuro esposo o esposa. No la entregues antes de tiempo. Espera fielmente para ofrecer ante el altar lo mejor de ti. Dios te bendiga. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el video.